¿Cómo están gente que ve Pepe Sofis? Bueno, pues acompañadísimo el día de hoy. Me da mucho orgullo, mucha alegría y hasta nervios entrevistar aquí. Pues este grupo surgido de Tengo Talento, Mucho Talento, con todo el apoyo. Es una gran compañía mundial como lo es Sonny Music. Así es que pues bienvenidos a Pepe Sofis, Nuevo Elemento. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cabalos, pues qué alegría tenerlos por acá, me da mucho gusto. Lilo, Dani, El Choco, Gabo y Oso Bampo. Eso. Así estamos, ¿verdad? Sí, méritos. Me cuesta a veces recordar los nombres, la edad, las drogas, ese tipo de cosas. Han dejado algunas secuelas en mi cerebro, pero ahí estamos, ahí más o menos ubicados. Pues felicidades, ¿qué les digo? Qué buena onda. ¿Cómo se sienten cada uno de ustedes? ¿Qué onda? No, pues yo digo que como todos mis compañeros, emocionadísimos y con todas las ganas de estar aquí en esto que yo creo y estoy seguro que es un sueño para todos y ahorita estamos aquí cumpliéndolo. Y es como de que, ay, pellizque, nos den una patada, no sé, porque no nos la creemos, la verdad, estamos en esa burbuja que todavía no salimos de la nubecita. Ah, qué buena onda. Claro, no, pues para todos nosotros era un sueño llegar aquí a Pepe's Office con el maestro Pepe Garza y estamos muy contentos, muy emocionados, porque a pesar de que tiene unos días de que ganamos el programa, ya hemos estado en el estudio echándole ganas con las grabaciones, este, con todo, todo para, para que salga de lo mejor este proyecto. Qué buena onda, Lilo, pues tú tienes un ratón, este, aferrado en la onda de aprender y eres un máster para tocar el acordeón y, y estabas en la búsqueda también de una oportunidad, ¿no? Sí, claro que sí, pues agradecidos por la oportunidad y pues como, como, como todo, pues es un sueño estar aquí. La verdad que yo nunca me, me imaginaba estar aquí en Pepe's Office con usted y pues sí, agradecidos por la oportunidad, estamos muy felices. No, hombre, os huevo. No, pues yo también súper contento, se veía muy lejos este sueño el llegar aquí a la Pepe's Office con usted y, y ahorita que estamos ya con, con este nuevo elemento, pues somos afortunados de estar aquí realmente. Qué buena onda, ¿y tú, Gabo? ¿Qué onda? No, hombre, pues, Mr. Pepe, yo, ¿qué le puedo decir? Yo me siento bien extasiado, la verdad, bien emocionado, pues yo nomás miraba videos ahí en, en, en YouTube de Pepe's Office y decía, ah, qué padre es ir a estar ahí. Sí, ya como artista y todo. Y pues, ¿qué más? Aquí con mis compañeros, un grupo, el primer grupo de Regional Mexicano y pues vamos a reventar ahí. Pioneros, como boy band del Regional Mexicano. Claro, así es, la verdad es de que lo más importante es que, pues hay un montón de talento que yo creo que las cosas se hicieron como debe ser, ¿verdad? Que el público los eligiera y que realmente haya, este, facultades porque, pues, todos cantan, este, cosa que es muy, muy importante. Pero, pues, yo, yo pienso ahorita que, que hablábamos de estar en, en la nube, ya nomás es llegar a la casa y ya empezar a sacar la basura y que te empiecen a, a decir, oye, esto, ya como que empiezas a aterrizar otra vez, me imagino. Sí, ya empiezan a la mamá a decir, este, oye, dejaste esto aquí, la chingada, no te levantes, aquí no hay restaurante, aquí no es hotel y ya empieza ya como que. Sí, ya toda la realidad. Lama los platos, aquí no hay chacha y todo. Sí, señor, ¿no? Pues, está bueno. Digo, pues, eso es lo, eso es lo, lo, lo que, lo que hace falta, ¿no? Alguien que lo ponga a uno en la realidad y le diga, güey, este, no eres ni el primero ni el último que tiene esta oportunidad, échale ganas y no te sientas tan chingón porque esto es de trabajo, ¿no? Claro, claro, claro. Qué buena onda. Pues, los, cano de toda madre, me encantó, este, la canción, no andes con nadie, me parece que está muy padre. Mire, ¿hubo algún momento de alguno de ustedes que dijeran, no, ¿para qué me meto a ese concurso, ni voy a ganar o a mitad del concurso rajarse o algo por el estilo? Así como que hubiera cambiado toda la historia. A mí se me hizo muy, muy chistoso como la anécdota de cómo llegar al concurso porque yo soy seguidor de ustedes desde hace muchos años y yo no estaba haciendo nada en la pandemia y estaba como produciendo yo mis cosas en mi casa, ¿no? Y en una de esas que me acosté y que veo sus historias, así que la estoy pasando las historias y que veo el flyer del concurso y digo, pues, vamos a ver, a ver qué onda, a ver si pega chicle. Yo no, yo no me visualicé que una banda y que un sencillo y que Sony. Yo fui y subí el video y a la semana que me hablan y que ya vente a Los Ángeles y yo dije, bueno, pues, vamos a disfrutar. Primero fue como una experiencia, una aventura, ¿no? Y ya después ahorita, miren nomás en dónde estamos. Por una historia así que... Se suele pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que a mí me apasiona de esta industria, de este asunto que todo mundo podemos llegar, no importa nada. O sea, importa el talento, las ganas, la gente, el carisma, pero las puertas se van abriendo así como si fuera una película, ¿no? Hay quien dice, no, es que es una mafia y que no se puede y que está muy cerrado. Yo le digo, güey, todos los días veo gente naciendo, haciéndola, ganando lana. O sea, sí se puede. Claro. Tú, Gabo, ¿cómo está tu historia? Tú eres nacido en Guatemala. En Guatemala. ¿Cómo llegas acá a Estados Unidos? ¿Cómo llegas al concurso? Órale, pues, bueno, yo ya tenía un par de años aquí viviendo en Florida, ¿no? Bueno, más que todo viviendo en todos Estados Unidos porque, pues, por el trabajo. Pero llega este punto en el que mi papá, porque a veces él se la pasa en Facebook viendo videos y todo el rollo, y, pues, vio eso. Yo tengo talento, mucho talento, y hay quienes cantan. Y luego dicen, ah, este no canta, hay que no sé qué. Deberías intentar. Y yo, no, nunca me ha gustado ir a concursos. Yo, ¿pa qué? No. ¿Y aparte? ¿Qué te dedicabas antes de cantar? En el puro jale con mi papá. Ok. Andá ahí en la construcción y todo. Entonces, dije, no, igual ya llevo como siete años de no cantar en un escenario. Entonces, como que en él ahorita. O sea, y, pues, me rogó y me rogó hasta que me consiguió el número y de ahí me llamaron y todo. Y mandé mi video. Me llamaron por Zoom y luego. Vámonos. Te vas, te vas para, te vienes ahorita este martes. Era un sábado. Y dije, ah, el domingo me llaman para darme la canción y todo y ya. El martes y, pues, ya aquí estoy. O sea, como que tú ya habías dejado. Yo dejé de cantar a los 13 años. O sea, como que dijiste, no, esta madre no. Y la verdad, sí, cuando estaba pequeño, sí. O sea, como que pegó eso en mi país y todo el rollo porque sí yo era bien conocido porque me invitaban a cantar a bastantes lados. Pero luego llegó un punto en el que dije, no, me sentía bien explotado en ese, porque estaba pequeño y me sentía bien explotado. Entonces, como que dije, no, ahí ya. Y, pues, me dediqué a otras cosas y todo el rollo y ya. Pero, pues. Ya no estaba en tus planes. Ya no. Incluso ya estaba pensando en empezar a subir así covers y todo el rollo. Pero, pues, dije, no. Pues, hay historias así. Hay historias así de gente que parece que no quiere pegar y pega. Son los que pegan, ¿no? O sea, es muy loco. Pero así, así pasa. Hablando de que, así que no queriendo. Este, yo también estaba, me metía, miré un video ahí en la página, ¿no? Y me metía un link. Y dije, ah, pinche concurso, ¿para qué? ¿Para qué aplico este concurso? Dije, si ni me van a hablar. Y ya, me hice el perfil y no lo completé. Dije, ay, ay, que se quede. Y ya, ándale. ¿Pero mandaste un video? ¿Cantando? Sí, mandé un video. Y, este, pero no completé el perfil. Algo así me faltó la información. Y me hablan. Me habla Claudia. Este, no, que todavía quieres ir al concurso. Digo, ay, caray, entonces sí les importa, ¿no? Y, pues, ya, igual, o sea, de sorpresa. Ey, tienes que ir a tal, tienes que ir a tal hora, a tal lugar. Y, pues, ahí estoy. Y dije, no, no manches. ¿Cómo puede ser cierto que jugando, jugando, entre broma y broma, la verdad, se asoma, ¿no? Como quien dice. ¿Y de qué ciudad eres? Yo soy de ahí, de Caléxico, California. Ah, ok. Pero nací en Mexicali. Pegado para Mexicali. Sí, Cachanella, Cachanella. Buenísimo. Precisamente hoy falleció un compositor. Jerry, Jerry de Mara, de ahí, pues, de Mexicali, un vato muy querido y muy talentoso. Hizo muchas rolas para Gerardo Ortiz y para varios más. Y toda la familia de él es muy talentosa, ¿eh? ¿Cómo no? Sus sobrinos, todos. Sí, hombre, qué lástima. Yo lo tengo a Santa Gloria. Cuéntanos, Dani, ¿tú qué onda? Pues yo empecé esto de la música a los 11 años, localmente ahí en mi ciudad. Yo vivo en una ciudad como a una hora de Chicago, hacia el norte, se llama Guaquigan. Empecé en concursos de karaoke y mis papás siempre me apoyaban en esto de la música. Mi abuelito también, que en paz descanse. Este, me acompañaban mucho a, pues, lo que era mi sueño, ¿no? La música desde chiquito. Mis ídolos son los Tigres del Norte y, este, yo quería cantar. Se me ha dado la oportunidad de cantar con varios artistas. Ahí localmente con los promotores me hice amigo, que le mando un saludo a Tapia Promotions. Este, desde el inicio me han apoyado mucho. Qué bueno. Y, este, y, pues, sí, gracias a Dios se me han dado uno que otro logro, pero, pues, yo siempre mi sueño era ser artista a los grandes. Entonces, este, de casualidad también que pasó esto de la pandemia, pues, yo como que ya me estaba aguitando, ¿no? Este, en mi casa empecé a hacer un disco con guitarras y todo, pero, pues, ya decía, pues, es que ya no veo que se supere uno, pues. Entonces, de casualidad, esta fue la cuarta vez que audiciono para el show, para Tengo Talento. No lo puedo creer. Entonces, yo audicioné a los 13, a los 17, a los 18, y, este, y hasta ahorita. Pero las tres veces antes de la pandemia tenías que ir a la ciudad de Chicago a hacer el casting en vivo. Y habías ido y todo y no pasabas. No, yo iba y todos los participantes se paraban y me decían, no, canta es bien bonito, te van a hablar. Y nunca me hablaban. Entonces, yo... Todo pasa por algo. Es que... Dios tiene en cuenta. Yo, la verdad, en esa parte no tengo mucha... Sí. No tengo ninguna injerencia. Sí, sí. Pienso que a los que cantan o muy bien o muy mal, en algún momento, el que está ahí, porque, igual, pues, es una persona, no está yo, ni está... Entonces, es como lo decide, decir, no, pues, este vato canta como en medio. O sea, en aquel momento, a lo mejor, me explico decir, ¿qué le voy a decir? ¿Qué va a decir la gente? O sea, porque lo más o menos, lo que no llama la tele, eso es lo peor para la tele. ¿Me explico? Entonces, quién sabe qué sería, porque te voy a decir, por ejemplo, Fuerza Régida, ubicaron en Fuerza Régida. Sí, claro. Fuerza Régida participó también, audicionó para Tengo Talento, una vez, no pasaron. Cosa de que sería, quién sabe. No cantaron bien la canción, el que estaba ahí en ese momento haciendo las audiciones y no tenía ni idea de qué, no se sabe ni qué, pero ya ves, es un hitazo. O sea, de alguna manera, si no es en un lugar, es en otro, es en otro, pero si realmente traes algo y luchas, pues, vas a lograrlo, ¿no? No es ahora, será mañana, pero la oportunidad tarde o temprano llega. No, sí, y le digo, pues, yo audicioné las tres veces y nunca me hablaron, y esta vez yo vi que era por Zoom, por lo mismo, la pandemia no se pueden juntar, y yo veía el comercial y veía el comercial, y mi papá me decía, anímate, ve, y le digo, no, pues, es que no me han hablado, y dice, pues, si no vas, pues, de seguro no te van a hablar, dice, trata, nomás mando un video ya, y lo mandé la última semana y, pues, gracias a Dios se me dio, llegué y ahorita ya estamos aquí como grupo, como Nuevo Elemento. Qué buena onda. Lilo, tú que has estado luchando tanto, ¿cómo te sientes con Nuevo Elemento? No, pues, yo muy feliz de ser parte de este equipazo y, pues, es algo nuevo para mí, la mera verdad, yo nunca me imaginé, pues, estar en un grupo así con otros participantes, yo tengo un grupo en Phoenix, en la finiquera, se llama Grupo Alto Control, nosotros hemos estado trabajando por cinco años, por más de cinco años, tocando en fiestas, en bodas, quinceañeras y cosas así, y, pues, sí, yo nunca me imaginaba ser parte de este grupo. Y te alegra, ¿cómo te sientes al respecto? Sí, claro que sí, pues, todos son muy buena onda y, pues, vamos a trabajarle duro. Qué bueno. Ya escuché la canción, hasta el video, para la gente que lo quiera ver, esto ha sido, pues, fue rápido, ¿no? A las carreras. Tampoco esperen un video así con helicópteros y la chingada, porque, pues, fue a la carrera, no sabía quién iba a ganar y había que sacar el video en caliente, entonces grabaron ese mismo día. Ese mismo día. Nomás anunciando los ganadores, ensayamos unas dos veces, lo sacamos en vivo para Tengo Talento, luego nos dicen, vamos a hacer un photoshoot, luego que hacemos el videoclip y ya. Así fue todo en cuestión de tres horas y, vamos, aquí está el resultado. Bueno, para los que no tenían la experiencia, cuando llegan a veces participantes de Tengo Talento, es que, no, es que ando bien cansado, estoy aquí desde las siete y, pues, apenas voy a cantar y, no, que la garganta, güey, no sabes lo que te esperas y te vas a dedicar a esto. Pero la recompensa es una chingonería, la verdad, y eso lo van a ir viviendo ustedes conforme sientan el público, que es lo más bonito que hay. Pues, esos aplausos, ese cariño de la gente, creo que vale la pena la chinga que se llevan. Pues, ¿se pueden cantar la canción? ¿Cómo ven? ¿Se hace bien? Claro, claro, claro. Venga de ahí. Bueno, pues, ya estamos aquí armados con el inseparable acordeón, aquí el hilo, y tenemos, acompañándonos en la guitarra, Eric, que también fue uno de los muy, muy buenos participantes de este show, Tengo Talento, Mucho Talento, no le tocó estar entre los cinco, pero va a grabar algo por ahí con Larry Hernández, ¿no? Sí, sí, bendito Dios se nos dio. Bendito Dios se nos dio la oportunidad y bien agradecidos con Larry, un saludazo y con el programa, la verdad que lo hacen sentir a uno como un artistazo. Qué bueno, pues, qué chido que se viva la experiencia de esa manera y siempre una u otra cosa va a salir de un show así, eso es lo padre, lo importante, ¿no? Así es que, pues, bueno, acompañando hoy aquí a Nuevo Elemento, Chabalones, pues, la canción, ahorita les platico lo de la letra, que se me hace como muy tierno ese rollo. Está muy interesante la temática que da como para platicar algo de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues venga, no andes con nadie. Vamos a darle. Y esto dice... ¡No andes con nadie! Ya no sé ni en qué quedamos Ya va para el mes que no nos escribimos Y tampoco hablamos Yo sé que no está bien porque aunque me hace daño Sigo pensando en ti En tu carita triste cuando me pediste que te diera espacio Y me da mucha curiosidad Si te has servido de algo O me intentabas terminar Porque yo por mi parte No estoy preparado para nadie más No quiero superarte Cada noche me despierto Con tantas ganas De besarte Dime si piensas regresar Te estoy guardando tu lugar Pero no andes con nadie Me dolería saber Que por esa razón De pronto te alejaste Y sigo sin perder la fe De que esto va a ser Como antes Si aún tienes planes de seguir No creo que sea mucho pedir Que no andes con nadie Y nosotros somos Nuevo elemento El Befe's Office Pero compa Héctor Porque yo por mi parte No estoy preparado para nadie más No quiero superarte Cada noche Cada noche me despierto Con tantas ganas De besarte Dime si piensas regresar Estoy guardando tu lugar Pero no andes con nadie Me dolería saber Que por esa razón De pronto te alejaste Y sigo sin perder la fe De que esto va a ser Como antes Si aún tienes planes de seguir No creo que sea mucho pedir Que no andes con nadie No, muy gira la rola Me parece un poco ingenua, ¿no? O sea, ya con una morra O un vato dice ¿Sabes qué? Es que necesito tiempo O necesito mi espacio Pero no andes con nadie No, no No, no La neta Sí, se me hace un poco Como pues Con esa ilusión Que a veces tiene uno, ¿no? De Claro, cuando está bien enamorado Exacto Todavía te la quieres creer Con esa esperanza Eso ya no existe Sí, este Me pasó un caso así Con chiquis No, necesito Que agarres tu espacio Y te vayan Ya no hablemos del tema Está bien Este, ¿qué te dicen De lo de chiquis En las redes? ¿Cómo está la onda? Pues con ese Enamoramiento ahí Platónico Lo que sea Show ¿Qué te dicen? No, hombre La verdad Ahí puse una foto Y les dije Que si quedábamos Y dijeron que sí Pues ella Ella con lo suyo Yo con lo mío Hacen bonita pareja Hacemos ahí un match Ahí luego cae, hombre Se hace el inalcanzable Pero ahí luego cae Que no ande con nadie Pero este morenazo ahí Pronto va a estar Y hace la sentencia Varias veces No, pues está bien ¿Y tu familia? ¿Tienes tu papá y tu mamá? Me tocó saludar a tu mamá Creo que tu papá Creo que tu papá No me ha tocado Saludarlo Pero ¿Qué te dicen De todo ese rollo Tu jefa De lo de chiquis? No le digas ya cosas O al contrario No, hombre No, hombre Si mi jefa Estaba De hecho en los programas Mi jefa la estaba cuidando De que Mira Fue y le dijo esto Al Fortachón Y fue No, hombre Si Ahí está Cuidando ahí a la nuera La futura nuera Claramente Claramente Qué buena onda Algo más Ahí alguna Digamos Un adelanto De lo que puede venir Con Nuevo Elemento Este es el lanzamiento Y con lo que yo me imagino Que lo vamos a escuchar Por todos lados Durante los próximos meses Pero hay Pues no sé Últimamente se acostumbran A estar lanzando canciones Cada semana Cada quince días Pues justamente Acabamos de grabar Dos temas más Que están allá Bien calentitos Ahí en el horno Y que Pues próximamente Saldrán Y pues preparamos Especialmente Para cantárselo a usted Un detallito Y un cuarito De una de las dos rolas Que esperamos Que la apoyen Cuando llegue a salir Y pues Se llama Un amor bonito Eso Venga, venga, venga Suénele la coche Compalilo Quiero algo bonito Que no se acabe nunca Será mucho pedir Un par de besos Por las dudas Un amor bonito Que dure para siempre Apenas te vi Y ya me da miedo Perderte No dejes en visto Mi cariño Esto es 24-7 Disponible para ti Me da miedo Yo he sabido que no se acabe nunca Apenas te acabe nunca Bueno, bueno Un cachito Una que está chida ¿Y esta de aquí la compuso? Esta es de Luciano ¿De Luciano? No, no, no Esta no sé muy bien Quién es el cantante Pero sí vamos a aprovechar A mandarle un saludo a Luciano Luna Porque la verdad desde antes de que empezara O sea, esto de la agrupación Él ha estado Aguantándonos Con los cinco Y me hubiese metido al mismo tiempo en el estudio Ahorita él es nuestro productor Con las tres canciones que hemos grabado Sí, nos ha ayudado mucho Y también acoplarnos entre nosotros Al momento de grabar y estar esperando Cuando uno está grabando También uno al otro va apoyando Y pues estamos armando un equipo Muy, muy, muy fuerte ahí Con Luciano Luna No, pues le mandamos un saludo a Luciano Muy, muy, muy buen productor, compositor Y es de Sinaloa Tú eres sinaloes también, ¿verdad? Sí, yo soy de Guasá de Sinaloa Y él es de Guamuchin, Sinaloa Y está como a media hora Cerquita Ok ¿Tú, Dani, eres de? Yo soy de Chicago Mis papás Mi mamá es de Michoacán Y mi papá es de Morelos De Morelos ¿Y tú? No, pero los dos son de Mexicali Los dos son de Mexicali Y tú Y se cambiaron a vivir a Sí, sí Nos cambiamos a Caléxico Exactamente Ahí me la he llevado ya últimamente Sí, el Calorón Así es ¿Y tú, Lilo? Yo pues también en el Calorón En la Finiquera Ah, sí, cierto De por allá De por allá eres de Phoenix Bueno, pues me estaban platicando De la rola de Sosupone Tú, Osobampo Focke Me platicaste que andaban por ahí Montando la canción O algo así Ahí no tienen chance De meterse un palomazo Ahí de esa rola Claro que sí Con mucho gusto Venga Aquí está Nuevo Elemento Y pues esa canción La compuse yo Para presumir un poco Cracks De cracks Para que me renueven ahí Para que me pongan ahí Con la juventud Con esta rolita Se supone Aquí está Nuevo Elemento En Pepe Sofis Gracias Se supone que debería de haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere responderme Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho De lo por inseguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho De lo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Está bien, un palomazo ahí este... Improvisado Gracias, 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 gracias Pues thank you very much Eric, gracias por venir también a tocar aquí la guitarra Esto fue aquí Nuevo Elemento en Pepe's Office Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!